Jamás en la vida pensé que me iba a gustar esto y la verdad es que me encanta. Así que no descartamos el cómic, de momento, después de esta experiencia. Soy ilustradora, enfocada a literatura infantil y juvenil. Mi estilo suele ser un poco más juvenil, pero bueno, quiero abrir mercado en el infantil, que es una cosa que me apasiona. Y ahora mismo estoy estudiando animación en 2D, que ahora mismo está muy en auge aquí en Canarias la animación. Bueno, ¿cuándo no se empieza? Al final, las personas que nos dedicamos a todo lo relacionado con el arte normalmente, viene de serie. Bueno, todos empezamos dibujando, ¿no? Es la típica historia. Mira, ¿cuándo empezaste a dibujar? Pues yo, ¿cuándo niño? Todos los niños dibujan. Por lo general, la cosa es si lo continúas o lo paras, ¿no? Pues llega un momento en el que tienes que tomar una decisión si realmente eso te gusta mucho. Y bueno, yo siempre he sabido que quería dedicarme a esto, aunque en su momento no lo tenía muy claro por temas de, digamos, de si es un trabajo fiable, si seguro, si voy a tener un futuro, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, impepinablemente, si te gusta de una manera o de otra, vas a acabar haciendo algo relacionado con esto, ¿no? Y nada, así fue. Decidí que esto era lo mío, pero siempre hay esa falta de seguridad económica y tal, lo que hizo que yo estuviera muchísimos años trabajando en hostelería, cosa que la verdad me gusta mucho. Es un trabajo muy sacrificado, pero también agradecido en algunas cosas. Y me dediqué a trabajar en hostelería, como hotelera, como encargada de locales, he hecho un poco de todo. Y luego, paralelamente, pues he ido haciendo trabajitos de ilustración, en lo que ahora estoy intentando enfocarme 100% con esta variante de animación, ¿no? Desde luego, esto ha abierto un mundo, porque siempre es posible trabajar en remoto o irte fuera a buscar trabajo, pero tener esa posibilidad aquí, tan cercana, evidentemente te abre unas puertas que igual antes no sabías que tenías, ¿no? No estaba tan accesible o algo así, y de hecho, ya lo hemos comentado alguna vez. Aquí lo que se está haciendo es fomentar, es que exista esta gente, estos nuevos empleados, donde no los había, porque aquí no hay una formación específica en animación o no la había estacionada. Creo que ahora, hace poquito, pues sí que hay algún ciclo de animación y tal, pero en mi época, si querías estudiar animación, tenías que ir a un centro privado. Y en este caso, se están fomentando cursos por parte de estas empresas que están aquí para tener personal, para formar a gente, para que esté como personal, que son gente de aquí, de Canarias. Entonces, están creándose esa cantera, cosa que es importantísima, porque no puedes tener personal canario trabajando para ti si no hay gente que conozca la industria, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido lo están haciendo muy bien. Llego por necesidad, porque me lo metieron en la cabeza, la verdad. Yo quería enfocarme 100% a la ilustración, como siempre, porque me costó mucho tiempo decidir que 100% me iba a dedicar a esto, iba a dejar a un lado hostelería y todos los trabajos que, digamos, me sustentaban para no estar dependiendo de mi familia. Pues ahora mismo, como muchas otras personas, como estoy estudiando, pues estoy de vuelta en casa de mis padres, ¿no? Y la verdad es que ha sido una decisión un poco complicada dentro de una, ¿no? Para mí ha sido un poco complicado tomarla, pero estoy contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas y estoy mejorando una base de dibujo que creía que tenía bastante bien planteada, la estoy mejorando a pasos agigantados, porque la animación es, digamos, que es una disciplina que requiere que toda tu base de dibujo sea correcta. Dentro de la anatomía, la perspectiva, todo es importante porque todo tiene que ser creíble en sucesivos fotogramas, ¿no? Entonces, hago un dibujo y de esta manera queda bonito y puede colar, ¿no? Tienes que crear algo creíble, sea en el estilo que sea. Entonces, sí, ha sido una decisión importante que me ha aportado un montón de cosas, la verdad. ¿Perdad que hiciste aportar? No te escuché bien, no te escuché. ¿Qué ha sido una decisión importante que me ha aportado un montón de cosas? ¿Qué te ha aportado? Se ve que hayas dicho algo, pero se dice que te voy a preguntar lo que hiciste, porque no, no te pide. ¿Qué te ha aportado? Sí, lo que estábamos comentando allá dentro de la base del dibujo, he mejorado meteoricamente y lo que me queda todavía, evidentemente. Uno ya sabe que siempre se puede mejorar, ¿no? Pero hasta que no tienes profesionales que están dentro de una disciplina nueva, que te dan nuevos puntos de vista, no sabes a lo mejor hasta qué punto, ¿no? O cuánto te falta. Pues yo agradezco un montón el amigo que me recomendó meterme en esto, saludos, Grau. Le agradezco un montón porque la verdad es que me está sirviendo muchísimo. Jamás pensé meterme en animación, la verdad. Siempre pensé que era algo que era precioso, pero era muchísimo trabajo y que para mí no era. De hecho, el mundo del cómic también, ya lo hemos hablado alguna vez, el mundo del cómic me parece otro arte precioso, pero yo siempre he sido de dibujar escenas diferentes todo el tiempo, siempre personajes diferentes, porque me gustaba crear cosas nuevas todo el rato. Entonces ahora me metí en una disciplina que pensaba que nunca iba a ser para mí porque, plano secuencia, evidentemente, ¿no? Ya estamos hablando de 12 fotogramas por cada segundo de animación que tengo que dibujar. Jamás en la vida pensé que me iba a gustar esto y la verdad es que me encanta. Así que no descartamos el cómic, de momento. Después de esta experiencia, a mí, la verdad, ahora mismo, antes te hubiera dicho que el diseño de personajes, es el concertar, pero ahora mismo me encanta animarlos. Me alucina la animación tradicional. Ya con el cutout, que es otro tipo de animación, soy un poco más reticente. Todavía no le he cogido tanto el gustillo, pero la animación tradicional es algo que me fascina, que es lo que nunca pensé que me fuera a meter, era la animación tradicional. Y ahora mismo me encanta, me fascina, me encantaría tener la posibilidad de tener ese rol, de ser la persona que anima y da vida a esos personajes. Evidentemente, claro que lo hay. Creo que sí, porque ahora mismo tenemos la posibilidad de que podemos trabajar desde cualquier parte. Y de hecho, si eres una persona que está interesada en vivir fuera y vivir experiencias nuevas, meterte en un estudio extranjero puede ser una experiencia maravillosa y a lo mejor solo tienes que estar tres o seis meses lo que dura en la producción, ¿no? Entonces, desde luego, que animo a todo el mundo. Y de hecho, nosotros tenemos en clase unos profesores que siempre nos están animando a que mandemos cosas y nos cuentan cómo funcionan sus estudios y cuántos estudios están en marcha. Hay un montón de trabajo. Si sabes buscar, tienes opciones. En Irlanda, además, hay un par de estudios muy potentes. Cartoon Saloon es el más conocido ahora mismo, que hace unas animaciones bellísimas. Son los de Wolfwalkers y un par de películas más que son de una belleza increíble. Aparte, hay muchos estudios quizá menos conocidos, más pequeños, pero que sacan más trabajo quizá por eso, ¿no? No son producciones tan grandes que llevan tanto tiempo como, pues, hacer series, anuncios, publicidad, todo eso. Llevan menos tiempo. Y al final son producciones que requieren estar continuamente trabajando, ¿no? Y para eso, pues, muchas veces necesitas a más personas. Ten en cuenta que normalmente los que emplean en ilustración no son ilustradores. No son la gente que dibuja. Los estudios de animación, por lo general, igual no todos, pero casi todo el personal, o sea, son un estudio de gente que trabaja juntas y todos se dedican al arte. Entonces, todos saben cómo funciona, el esfuerzo que requiere, el esfuerzo mental, el tiempo que se necesita, el aprendizaje que lleva todo. Entonces, se aprecia de manera diferente a la gente que trabaja ahí, ¿no? No es lo mismo que alguien que a lo mejor conoce el mundillo más... Como en editorial, por ejemplo, pues, el editor, si es un editor profesional, tiene que saber cómo se trabaja con un ilustrador, ¿no? Pero abunda la falta de profesionales. Entonces, claro, es lo que tiene, ¿no? Cuando no hay profesionales en un sector, no se trata la gente con profesionalidad. Entre tres o cuatro años, espero. Me encantaría combinar el trabajo de animación, porque ahora mismo es una cosa que me encanta, con trabajos personales dentro de la ilustración. Me gustaría estar trabajando para libros de lectura infantil, juvenil, como ya te he comentado, y tener productos propios, un poco de merchandising, trabajar para el licensing. Es eso, vender tus diseños para que una empresa, por ejemplo, los utilice, pues, lo típico de mochilas, estuches, papelería, todo ese tipo de cosas. Me parece que puede ser muy satisfactorio ver tus cosas en una tienda, que a los niños o a los jóvenes les guste y lleven cosas tuyas, ¿no? Me parece que sería alucinante. Estoy muy, muy, muy contenta, muy satisfecha con mi vida personal y, aunque estoy todavía en ese punto, en el proceso, ¿no? No acabo de estar en un sitio concreto, sí que estoy en el camino, que aunque es largo, es satisfactorio. Así que, bien, estoy muy contenta. Y muy agradecida de estar aquí, que no te lo dije al principio. ¡Gracias!